Vamos a seguir con el desfile de estrellas esta noche, así que vamos con el último tema. Muchas gracias, los pasteles verdes de Perú. Muchísimas gracias. Esto suena así. Te recuerda, dile siempre a tu pareja que la amas. Te recuerda, dile siempre a tu pareja que la amas. Te recuerda, dile siempre a tu pareja que la amas. Te recuerda, dile siempre a tu pareja que la amas. Te recuerda, dile siempre a tu pareja que la amas. Muchísimas gracias. Muy contento de ver a tanta gente linda. Ok, muchas gracias. Qué bonito se sabe enamorado, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.